Observa la dirección del fuego y prevé una vía de escape. Aléjate del lugar en sentido contrario a la dirección del viento. Si estás en la montaña, corre hacia abajo, el fuego tiende a subir. No cruces las llamas si no ves claramente. Y en caso de que debas hacerlo, humedece tu ropa y cubre tu cabeza con una tela húmeda. Si el fuego te rodea, sitúate en una zona ya quemada. Si circulas con tu vehículo por una zona incendiada, sube las ventanillas y enciende las luces. Y si ves que el peligro aumenta, regresa.